Este martes, el buscador internacional Gogol rinde homenaje al salto de esquí con un doodle de animado, donde una ardilla voladora se cuelga la presea en los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, Corea del Sur. En el día 12 del ajuste invernal, la compañía de Mountain View muestra en su página principal una animación del roedor que despliega sus membranas para planear y lograr el mejor salto de la competencia. Mientras la ardilla voladora da el salto, todos levantan la cabeza para ver a esta criatura pequeña pero poderosa volar por los aires, reseñó en su blog. La edición número 23 de los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, terminará el próximo 25 de febrero y cuenta con más de un centenar de eventos divididos en 15 disciplinas. Para el día de hoy se esperan las competencias de curling, boss league, hockey sobre hielo, snowboard, patinaje artístico, esquí alpino, esquí acrobático, combinada nórdica y patinaje de velocidad. Notimex.